Pues bueno amigos Ahora toca el video de preguntas y respuestas Que les hice aquí en la publicación Para responder a sus dudas Que tengan va Y bueno antes de esto Esto lo quería hacer yo en Instagram Pero pues nadie me sigue Ya si quieres seguirme pues dejo en la descripción De este video mi Instagram para que vayan y me sigan Y también me manden mensajes si quieren platicar Y que otra cosa Ah si que si se hace muy largo este video voy a hacerlo en dos partes Pero para poder Subir la segunda parte Pues vamos a poner una meta de likes Que les parece 5 likes Y subo la segunda parte Ok vamos a comenzar Y dice Danny333 tu edad y a que te dedicas Por el momento tío Noé Pues mira tengo 20 años y Hago renders de Arquitectura ahí les dejo Un poco de mi trabajo que he hecho Dice Ángel Pregunta cuánto vale tu cuenta Y por qué decidiste gastar en ella Mira bro realmente mi cuenta no vale mucho No le he metido tanto dinero Más que para los pases de batalla Y una que otra cosa Uno que otro lote Y bueno las ruletas pues me las han regalado Juan Pablo Chavarría Tú y Ed son novios O solo amigos Pues solamente somos muy buenos amigos Ella igual ya lo ha aclarado muchas veces Aparte pues a mí nadie me quiere porque pues soy feo Como conociste a Cricks Pues en un video me comentó Que le diera promo a su canal Y pues me mandó mensaje a mi Facebook Y pues de ahí comenzamos Pues ahora sí que la amistad David Escobar Cómo te enteras tan rápido De las novedades de Code Pues estoy en un grupo de Discord En el cual pues ahí están O más bien ahí suben Toda la información que sale del juego Todos los archivos Bueno más bien Toda la información que sacan De los archivos del juego La suben ahí Y bueno ahí están Todos los dataminers Entonces pues de ahí nos enteramos Y tomamos la información de ahí Ya que pues tenemos permitido usarla Únicamente pues con los créditos correspondientes Y también en el grupo de Morda Blast Pues soy admin ahí también Entonces pues por eso Dice Lemuel Droid ¿Has jugado con Cod Zombies de Treyarch? Sí, el de Black Ops 2 ¿Qué te inspiró a subir videos? Pues realmente no sé qué me inspiró Solamente pues me llamó la atención Subir videos, hablar y todo eso ¿Cuándo mostrarás tu cara? No lo sé Denme una razón para hacerlo Dice Aldo Nolasco Un ex compañero de la prepa Dice intenta hacer 50 cosas sobre ti O abre un canal de vlogs Tienes muy buena comunidad Gracias bro Y este Hacer 50 cosas sobre mí No lo sé Lo voy a pensar Y abrir otro canal Tengo otro canal Pero no he subido nada No tengo idea de qué voy a subir ahí Cristian Andrés Aponte ¿Por qué no encuentro mi primer comentario? Porque comentaste tarde bro Dice Web Guayne ¿Qué Call of Duty has jugado? Black Ops 2 Y bueno No es eso Dice Raidergr Si se puede decir Ya estás cobrando en YouTube ¿Aproximadamente cuánto? Pues cobrando así Que digamos mucho No Necesitas tener muchas vistas Para poder ganar Pues un dinero Bastante bueno Los videos Pues ya saben que no llegan A tantas vistas Entonces no es como que gane La millonada Si acaso 200 pesos Pero no No es mucho No es mucho chavos Dice King Killer ¿Para cuándo Activision agregará Una mira térmica Como la del tanque? Pues hay que Tenerles tiempo Porque apenas Pues está apenas Agregando esto De la personalización Pero si vamos a estar viendo Más adelante Miras térmicas Y muchas más cosas Que Activision Arregla el modo 10 contra 10 Pues si Tiene bastantes bugs De hecho La cámara de muerte Tiene bugs Se traba cuando Bueno de hecho Se traba Porque hay mucha gente Es el doble De que antes Son 5 Pero el topo Pues es el doble Entonces Si como que requiere Un poquito más De potencia Del teléfono Nes dice ¿Crees que van a meter Lotos legendarios En octubre? No lo sé Bro No han confirmado Lotos legendarios En octubre Entonces No lo sé Posiblemente En algún futuro Lo veamos Jorge Luis Valencia ¿Crees que las skins De materia oscura Y la de diamante De Black Ops 2 Están en Quad Mobile? Pues no lo sé Hermano De momento Ahorita quitaron La de Damasco Que esa estuvo En la beta Pero dijeron Que la iban a quitar E iban a poner otra No sé cuál vaya a ser Iron Boy Dice ¿Alguien más piensa Que la skin De inicio de edición De la temporada No es muy básica? Pues Hay de gustos Bro Hay quienes Si les gustó Carlos Galeazzi ¿Crees que Materia oscura Cosmos Algún otro De momento Estén en los camuflajes De arma? No lo sé Hermano Tendríamos que esperar A ver Que se filtra Fernando Bernal Una gran pregunta Que tengo Es como ¿Qué es tu cara? Mi cara es fea Noé Gil Vas a sacarlo Van a sacar Van a llegar los camiones A Conmobile Como el Warzone Pues se habían filtrado Unos camiones No como los de Warzone Pero si unos camiones No lo sé Si los vayan a implementar Después Ya les avisaré Luego Paolo Fabián Dice ¿De qué país eres ¿De qué país eres hoy? De México Fidel González Díaz ¿Por qué aún no le regresan La voz a Spectre Y los comandos de audio? Porque grabar voz robóticas O así como la que tiene él Es un poquito más complicado Pero si se lo van a agregar En un futuro Ya verás Abdul Dice ¿Será que volverá a salir El soldado Gas? Pues Hace tiempo vi que Estaban pidiendo mucho Que regresaran los personajes Esos Entonces posiblemente sí Bien Sigamos con las preguntas Karma KX dice ¿Eres el hijo de Dark Blader? No No soy su hijo Miniki Miniki Bué Bué Dice ¿La temporada 10 ¿De qué trata? No lo sé hermano No ha salido nada De la temporada 10 En cuanto salga Les haré saber Luis Giovanni Martínez Si es Martínez Creo ¿No? ¿Por qué no te haces novia Desde Dead Games? ¿Te gusta? Saludos desde Aguas Calientes Saludos bro Hasta Aguas Calientes Y pues Nadie me quiere bro Derek 115 ¿Por qué? Tal vez no la veas Pero ¿Quitaron los camuflajes De Black Battle Royale Que encontrabas en el piso? Sí 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 las quitaron Eso lo anunciaron ellos De que lo iban a quitar Y que ahora ibas a utilizar Los camuflajes que tú tuvieras Dice Josué Julio Si 5x4 es 20 Y 4x5 es 20 ¿Por qué ya no sientes lo mismo que yo? Porque Llama a alguien más bro Por eso mismo Lo siento Samuel González Dice ¿Cuáles van a ser los nuevos lotes? Ya les había dejado Hace unos días atrás Un video de los nuevos lotes Pero aquí les dejo Estas 3 imágenes Que son de los lotes Que van a salir De hecho ya salió uno No han filtrado más Supongo que los van a estar Liberando más adelante Pero de momento Solamente se filtraron esos ¿Cuáles son las aptitudes De periodo Que usas en Battle Royale? Casi no juego Battle Royale ¿Qué personaje favorito De la saga Call of Duty Zombie? Mi personaje favorito Es Nikolai Belinsky ¿Mejoras armas En el juego? Según mi opinión Pues Uso mucho La KN-44 Así como la tengo mejorada La H-BRA Y También utilizo mucho La DLQ El francotirador Exterminator Exterminador 2007 Dice ¿Cuál es tu cut favorito Y cuál es tu mapa favorito De zombies? Mi cut favorito Es Black Ops 2 Sin duda Y El mapa favorito De zombies Es el de Pueblo El señor Agua Cato Dice Hay gente que dice Tapabocas Y otros dicen Tapajetas Yo le digo Cuberbocas bro The Wolf Dice ¿Se sabe algo Sobre la ventaja Overkill? Estoy esperando A que salga Pues Está aquí bloqueada En esta temporada Quizá la saquen En esta temporada No sé No han sacado Algún evento Sobre ella Nico 1000 Dice Me he preguntado ¿Habrán personajes Legendarios En unas temporadas Futuras? Personajes legendarios No lo sé Pero Si vi una vez Un bug En el cual Aparecía un soldado Con el fondo De leyenda Entonces No sé si Si hay en algún futuro Un personaje legendario Daniel Daniel Urrutia Dice ¿La personalización De armas Se va a quedar Permanente En el juego? Si bro Eso ya es Nuevo sistema Del juego Ese es un cambio Grande que hubo En el juego Se va a quedar Uriel García Dice Hola hermano Estas son mis preguntas ¿Por qué empezaste A crear contenido Para youtube? Y a los cuantos Suscriptores Puedes monetizar El canal Pues mira Yo empecé A crear Este contenido Hace muy poquito Aunque el canal Lo abrí en 2014 Pero pues no subía Muchas cosas Era así como Tipo random Y hasta hace un año Me parece Y empecé a subir Ya contenido Al canal Y se necesitan Mil suscriptores Para poder monetizar El canal Y 4000 Horas de reproducción En los últimos 12 meses Antonio 15 Dice Recomienda Celulares Si voy a recomendar Celulares después Este José Salvador Benavides Dice Estudias O trabajas Estaba estudiando La universidad En sistemas Pero ya no Y Trabajo Pues cuando Me piden Que haga los Renderes De arquitectura Solamente Dice ¿Cómo Has puesto Tu idea En el juego Son Carácteres Invisibles Por eso Dice Alejandro Morales ¿Por qué no Haces doblaje? Tienes buena voz ¿Doblaje de qué? ¿O qué? No pues no sé No sabría Bananazo Network Dice Hijo De Dylan ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Pues no ¿Cómo estoy? Estoy bien ¿Y tú? Luis Fernando Paredes Morales ¿Por qué Battle Royale Si encontramos Un arma épica O legendaria No la ponemos Tener con skin? No sé No sabría Decirles por qué No sé por qué Hicieron ese cambio En el Battle Royale Es que no te especifican bien Solamente dicen que hicieron ese cambio Pero no dicen el por qué Kelvin Es cobarde ¿Qué país eres? Soy de México Aparte de Cod ¿Qué juego juegas? Aparte de Cod Juego Asphalt 9 Juego PUBG Y POU ¿Qué te motivó A subir videos a YouTube? Tu contenido Me parece informativo Y me gusta Gracias Y Pues Me motivó A subir videos No sé Simplemente me gusta Subirlos y ya Sebas Eros Zenin ¿Por qué no hace sorteos Con otros compañeros Que tanto recomiendas? Porque este canal No es de sorteos Es de información Entonces por eso Yo recomiendo A los otros canales Que pues Si les viene un poco de ayuda Igual apoyo para ustedes Pero sí A lo mejor En un futuro Hago sorteos Mario Cortés Habla sobre el cambio Que sufrió el Wabi Si tuvo un herfeo Que ahora ya no se muestran Los puntitos en el minimapa En tiempo real Sino con ciertos segundos De retraso Pero pues eso Lo hicieron Para que Pues sea un poquito Más de difícil Este Ubicar al enemigo Mario Damián ¿Crees que algún día Den un arma legendaria gratis? Eh No lo creo No lo creo